¡Tenemos a la escuela! ¡Tenemos a la escuela! Hablamos, hablamos ahí en el hotel chiquillos ¿Hablamos en la puerta? ¿En el hotel mañana? Tranquilos, se vamos a hablar mañana El hotel de la rueda de pesos No se vayan a cagados, que no se cae Oh, concheto Vamos Gracias Un saludo en la puerta Salud de la puerta Anderson Gracias.